Hola, ¿qué tal? Miren, chicas, este vestido va al cumple de Lu. ¿Qué les parece? ¿Le gusta? Bueno, no pasa nada. Tengo otra idea. ¿No le gusta? Bueno, les juro que con esto la rompemos. Va a ser mejor 15. No. Maybe it's the way she walked. No. Straight into my heart and stolen. Through the dozen past the guards. No. Just like she already owned it. I said can you give it back to me ? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!